Sí, el trailerazo, la verdad, muchas gracias, un super éxito, como hacía tiempo no tenía, creo que el último video bananero que pegó tan fuerte así que tuvo tantas vistas, ya tiene 2 millones de vistas en 4 días, 5 días, así que la verdad, los comentarios, una alegría enorme, me llevaste en máquina el tiempo a la primaria, a la secundaria, y el tema utilizar o afanar con eso del factor nostalgia era uno de los elementos del video, pero también cosas nuevas, así que quedé muy contento, les di el tiempo que necesitaba para que quede bueno el video y a la gente le encantó, lo cual a mí me encanta y me pone muy feliz.